Si este fin de semana no te quieres quedar sin cenar, pide cuanto andes tus bocadillos en Bar Venecia, listos a la hora que quieras y sin tener que esperar. Muchas gracias Yolanda, yo también os recomiendo el Bar Venecia. Nos encontramos en la Plaza Santo Domingo, uno de los principales puntos de ocio de este gran premio de MotoGP. ¿Qué tal, cómo están? Vamos a ver qué tiempo nos espera para este fin de semana. Una semana importantísima la meteorología, como siempre, pero esta vez mucho más, porque de ello dependerá el desarrollo de la carrera del domingo. Vamos a ver, porque esta tarde todavía se mantiene ese aviso amarillo por precipitaciones que pueden ser localmente intensas, no serán generales. Así que allí, donde no crezcan esas nubes de evolución, donde no crezcan esas tormentas, lucirá el sol y seguirá este calor moderado. Vamos a ver mañana, porque mañana el tiempo nos da una tregua. Estrenamos, por cierto, estación otoño, ya la estrenamos el jueves, así que el sábado va a ser un día de impas. No vamos a tener precipitaciones o, como mucho, muy débiles y localizadas en Matarraña y Maestrasgo. Y en el resto del territorio lucirá el sol o tendremos cielos parcialmente nubosos. El domingo, el domingo, atención, porque nos cruza un nuevo frente frío. Parece ser que empezará a llover ya por la tarde. Esa vez sí que serán lluvias, pues generales afectarán a todo el territorio. Pero parece ser que la mañana, durante el desarrollo de las carreras, la lluvia respetará lo que es el desarrollo de las carreras. Eso sí, calor moderado, así que bueno, solo les queda ya disfrutar un poco de este fin de semana motero que tenemos por delante. Y como ya es habitual, nos despedimos con un refrán que dice que septiembre es frutero, alegre y fiestero. Que pasen un feliz fin de semana. Menuda la que están preparando en Bar Venecia para el 20 de octubre. Una cata de vinos que no te puedes perder. Blanco, rosado, tinto, cava, buenos caldos, acompañados de un bocado perfecto para disfrutar de una noche diferente. Donde seguro aprendes muchas cosas y pasas un rato muy agradable. No te esperes más y reservé a tu plaza, que se agotan.